El toque filtrado, vamos a ver. Esta puede ser bien la defensiva. ¡El desvío! ¡Gol! ¡Bol de la Cholo! Yo no la veo, no la veo. Y ahí en el rechazo, mira, creo que le pega a este angulo, creo que le pega la piel en la rodilla, si no me equivoco. A ver, es angulo el que le pega el balón en la rodilla, donde tendrá el despeje de Reyes y después termina pasando por arriba de Nahuel, que iba a buscar una pelota adelante. Fortuna para Cholos en esta acción. Dos a uno el partido, se pone bueno el final. Son muchas cosas, ¿no? Primero Sansores que intenta un taconazo, si deja pasar la pelota, él encara a Nahuel y va de frente.